Y como ustedes son tan pura vida, nosotros les correspondemos con lo mismo. Somos un pueblo hermoso, tenemos historias lindísimas y personajes que son dignos de dejar entrar a nuestros hogares. Por eso siempre les decimos, los dejan pasar. ¿Quieren conocerlos? Bueno, vamos con otro más a ver qué les parece. Don José, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿y usted? ¿Qué está haciendo aquí, trabajando con esto? Sí, un pedazo de ahí, con ganas de hacer algo ahí medio raro, ahí, para ir a trabajar. ¿Usted va a ir a trabajar con esto? Lo que necesita es una herramienta. Espéreme, a ver, lo que voy a hacer yo con esto. Ok, bueno, vamos a ver entonces. En un pequeño refugio acondicionado al lado de su casa, Don Chepe pasa sus días. A él lo conocen como el maicero, algo que lo hace sentirse orgulloso, ya que con gallos como compañía, elabora parte de sus herramientas de trabajo. Chepe, ¿qué creativo es usted? ¿Qué bárbaro? No, que ya sabe un animalito, una vaquita que me mataron. ¿En serio? Bueno, entonces, para guardar, ahí le saqué la testerita. Oye, Chepe, le está agarrando tarde para ir a trabajar. Ay, ay, pues si quiere nos vamos, pa' que vean. Entre todas las cosas que tiene, su mejor amigo es un gallo que nació hace poco más de un año. El pequeño animal lo acompaña, incluso cuando va al cerco. José, pero ¿y ese gallito? No, ese. Me gusta andarlo donde quiera y lo llevo donde quiera y él ni siquiera vuela. ¿Se lo trae a trabajar también con usted? Ay, lo traigo, al menos, yo lo llevo y se vayan a desviar conmigo ahí. ¿Cómo se llama? Casimiro. Casimiro. Bueno, y vamos a ver si Casimiro le aguanta a usted la trabajada que se va a pegar aquí. Bueno, vamos a ver qué. Algo admirable de este personaje moncheño es que tiene 86 años y aún le gusta producir parte de las verduras que se come. Todo al ritmo del cacareo y el canto de Casimiro. Oye, Chepe. ¿Qué pasó? Quedó más que demostrado que esa funda para el cuchillo funciona bien, ¿ah? Ah, no, eso era de la cubierta. Ah. Es una cubierta, claro que eso es algo que vale la pena. Pero lo que más me sorprendió es ese gallo. No, pues este Casimiro, aquí está, ¿no? Él anda a uno donde quiera, en el centro, y aquí donde quiera lo anda así. Para mí es campo. Sembraña, pisa, en verdad, de todo. Yo soy feliz de la vida. Don Chepe tuvo 10 hijos, a los cuales dio sustento a base de mucho esfuerzo. Alguna vez fue barbero, pero ahora la agricultura es una pasión que piensa no abandonar. Sobre todo, porque tiene muy buena compañía. Bueno, don José, ha sido un placer conocerlo y conocer a Casimiro. Ah, sí, ya ves, las cosas son las cosas, pues aquí me tienen a la orden. Nos seguimos viendo. Sí. Lo dejo trabajando, hasta luego. Bueno, bueno. Hasta luego, bien.